Hola amigos de Evento Santa Marta, buen día para ustedes. Hoy como multiplicador de información a través de Evento Santa Marta, quiero compartir el resumen de una rueda de prensa que hizo hace pocos minutos el señor gobernador Carlos Caicedo, en donde presenta a la opinión pública y a los órganos de control unos presuntos hallazgos, irregularidades del presupuesto entre los años 2009 y 2014 en el departamento del Magdalena. A usted señor magdalenense que está en cualquier municipio del departamento, le va a interesar esto, vea. En estos momentos fueron enviados a la Contraloría, a la Procuraduría, las denuncias presentadas por el gobernador en donde manifiestan presunto saqueo, o por lo menos no se sabe dónde están 275 mil millones de pesos, plata que sacaron de varios sectores que, en función pública, debieron satisfacer las necesidades de todos los magdalenenses desde ese tiempo comprendido, 2009-2019. Entonces, nos dicen, aquí tengo, les presento el boletín oficial, nos lo acaban de entregar, y esa información así, en concisa, hay que dársela a saber a todos en los rincones del departamento del Magdalena. 56 mil millones en la facturación vencida del sector salud, plata que no aparece, de acuerdo a lo que dijeron los funcionarios, 40 mil millones en el sector de la educación, 31 mil millones en contratos de infraestructura, lo que es vías, puentes, todas las obras, 27 mil millones en el sector de hacienda, 20 mil 348 millones para los recursos destinados al medio ambiente, 56 mil millones la salud, 40 mil la educación, 35 mil millones en los contratos de alimentación escolar, 31 mil millones de infraestructura, como lo decía, para un total de 275 mil millones de pesos, recursos que desde 2009 al 2019 no se sabe qué se hicieron. Bueno, a partir de ahora, le preguntaba al asesor jurídico del departamento, qué va a pasar con esto, y nos dijo, no, las autoridades competentes, Contraloría, Procuraduría, tienen que aperturar una investigación en contra de los señores a cargo de este periodo gubernamental, como bien lo saben, el exgobernador Luis Miguel Cote, ¿sabéis? La exgobernadora Rosa Cotes, para ver si estos dineros que hoy presenta el gobernador actual no tienen el soporte en que fueron invertidos de todo lo demás. De ser así, estaríamos hablando de un presunto detrimento patrimonial de los recursos de los magdalenenses, por lo cual deberían responder. Yo le preguntaba a ellos si estos recursos van a afectar el presupuesto actual de la gobernación y dijeron que no. Sencillamente, los responsables, en ese entonces, los gobernadores y los funcionarios, tienen que responder por esta suma de dinero. Hoy lo presentó el gobernador ante el país, hallazgos, gobernador Caicedo denuncia 64 hallazgos en el Magdalena por más de 275 mil millones de pesos. Y el gobernador, pues, ahí detalló qué pudieron haber hecho con esos dineros, educación, colegios y todo lo demás, infraestructura de salud. Pero queda en evidencia que el departamento del Magdalena, aparentemente, si tiene plata o si tenía plata, lo que pasa es que hoy ya en otro rumbo. Entonces, esperemos a ver. Le vamos a hacer seguimiento a esto porque la gente debe saber que somos el cuarto departamento más pobre a nivel nacional, no por los recursos que tiene el gobierno nacional. sino por una administración que evidentemente parece ser no hacía las cosas bien. Gracias. Y esa es la información que quería compartir con ustedes desde la opinión del director.